Hola gente, llevaba algún tiempo sin traeros figuras Funko a mi canal, pero hoy quería enseñaros estas del 80 aniversario de Batman con estas cajas negras tan chulas que llaman tanto la atención. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribius House. ¡Suscríbete al canal! Bueno, no son los Funkos que quería enseñaros, y quería enseñaros estos que tienen la caja negra que también me he estado comprando de 80 aniversario de Batman. Como veréis son siempre Funkos bastante normales, son Funkos ordinarios, quitando este que pillé en Primark, porque estaba aquí cerca de mi casa. Y el Primark, yo creo que es el más caro de los que me he comprado, 15 euros. Me costó 15 pavos, que bueno, a mi 15 pavos ya me parece, para un Funko ordinario, me parece, bueno, ordinario. Es exclusivo del Primark, que es rojo, pero bueno, para mi no deja de ser un Funko ordinario como un Funko normal y corriente, un Funko de toda la vida. Normalmente me suelo gastar como 10 euros en cada Funko, si me gasto algo más ya me duele un poco en el alma. 15 euros. Bueno, a 15 euros a lo mejor puedo llegar alguna rara vez. Y si merece la pena o no. Este, ya os digo, ya estaba en el Primark, estaba en el Fusco y bueno, pues cayó, cayó porque además es que viene esta caja negra. Ya os digo, estas cajas que son tan curiosas. Las cajas negras que molan. Unas cajas negras muy Batman. Y hoy ya os digo, os quiero enseñar estos pocos que me he ido comprando. Ya sé que hay muchísimos más, hay exclusivos de esta del 80 aniversario de Batman, hay un Mogollón. Yo tengo alguno que otro más pedido, pero como los pido a la tienda esta de Amazon que se llama Ustink, me parece, Ustink, que cuestan menos de 9 euros los Funkos, pues como los compro en Estados Unidos y tardan un mes en llegar, bueno, pues bien, bien. Ya llegarán y ya podéis seguir ampliando mi colección. Tampoco tengo mucha prisa porque la verdad es que realmente coleccionar Funkos es algo que no tiene final, no tiene final. Ya os digo, yo no suelo coleccionar Funkos más allá de los ordinarios. Sí que es cierto que cojo algún pop right o algún moving moment como estos, pero no me pillo Funkos ni Glowing the Dark, ni Metallico, ni Especiales, ni Hot Topic, ni bla, 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 bla. O sea, compro Funkos normales y corrientes que suelen costar pues como 10 euros. 10 euros, ya os digo, quitándose de este que me costó 15 y ya me duele solamente comprar Funkos ordinarios. Y bueno, voy a enseñaros estos que he cogido, a ver qué os parecen. Tengo de momento estos 5, ya os digo que vendrán más. No sé si los traeré al canal o no, pero hoy me apetecía enseñar estos que tengo. Voy a abrirlos así a mogollón, ¿no? En vez de hacerlo de uno en uno voy a abrir todas las cajas, los voy a sacar todos y vamos a ver qué tal son. Bueno, ya tengo aquí montar el tinglao con los fruguitos que os quería enseñar hoy. Quería, el primero que os voy a enseñar es este moving moment de Batman Begins. Son Jim Gordon o el comisionado Gordon y Batman. Una escena representativa, en principio, de Batman Begins. Veis que tiene una lucecita aquí que se ilumina, la bat señal. Está muy chulo. No sé si luego pondré alguna imagen con esto iluminado oscuro. Bueno, en principio, ya veis, es Batman Begins, comisionado Gordon, Batman. Y que se ilumina la bat señal. La verdad es que me parece que está genial. Esto está muy guapo. Con el abriguos aquí en el tejado. Está muy bien. Me parece súper guapa. Está muy chula. Luego los pondré dando vueltecillas y tal para que se vea un poco mejor. Pero la verdad es que se ve... Ya veis. Está muy chulo. Muy chulo. Batman Begins. El siguiente funquito que quiero enseñaros. Pues yo qué sé. Pues Batman Forever. Este mismo. De Batman Forever. Fijaos, está genial. Y está muy guapo. Ya lo veis. Chulísimo. Este se corresponde con la película Batman Forever. Y ya veis que está muy guapo. Tiene aquí una nota. Que la ha llegado de Enigma. Tenemos otro Funko. El siguiente es este. De Red Rain. Vemos aquí que Batman se ha convertido en un poco vampiroide. Mola un montón. La verdad es que está chulísimo. Esa espina, la espina dorsal esta que tiene que la ha nacido ahí. Muy vampiroide. La capa está genial. La capa es diferente. La capa muera un montón. Y las manos estilo garras. Una vez que está muy chulo. Me gusta. La pose que tiene. Y lo terrible que tenemos a Batman. Red Rain. Bueno, otro Batman. Otro Batman simple es este. Este es el especial o el exclusivo de Primark. Que bueno, la exclusividad es que es colorado. Es un Batman rojo. Aquí está. Aquí está chulo. Está bien. No es un Batman cromado ni tal. Es un Batman rojo. Diferente. Un Batman diferente. Inclusivo de principio. En principio, exclusivo de Primark. Pero bueno. Como ya sabemos que esto de la exclusividad va y viene. Lo mismo es exclusivo de Primark. Que lo encontramos después en cualquier otra tienda. Esto de la exclusividad. Es un poco relativo. Y por último quería enseñaros esta versión del Batmobile. Que es del año 50. La versión del año 50 del Batmobile. Que la verdad es que está chulísima. Está chulísima. ¿Lo veis? Es un pop de estos que se llaman Pop Rides. Y la verdad es que está muy bonito. Está muy chulo. Ya lo veis. Batmobile. Batmobile de la versión del año 50. Si es cierto que Funko tiene alguna otra versión. Creo que del año 66. Alguna otra versión de Batman en un Batmobile. Y también ha salido algún Dwarf de esos. Con un Batmobile. Pero la verdad es que no son de estos de caja negra. El 80 aniversario. La verdad es que está muy guapo también. Pero la verdad es que está genial. Esta señal. Ahí lavar señal. Ahí por dentro. No sé si se ve. Si se aprecia. El interior ahí. Y ahí conduciendo. Bueno. Pues me gusta. Un Pop Rides. Un Pop de Batman. Batmobile. Del año 50. Ya lo veis. Chulísimo. No sé. 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 Sunset. Pero no sé. ¡Gracias! Bueno, y estos son un poco los Funkos que os quería enseñar hoy. La verdad es que son Funkos, sí es cierto que estos son muy móviles y estos son un Batman Rides o un Rides de estos pop, pero son Funkos realmente ordinarios. Me gusta bastante esta serie de 80 años de Batman. Dudo mucho que vaya a completarla, primero porque yo no soy completista y segundo porque hay algunos que son exclusivos de alguna tienda o si tienen precios realmente desobjetados, obviamente pasaré totalmente de esos, compraré los que sean ordinarios y los que estén a un precio realmente asequible y si no, pues salen muy buenas, que Funkos hay, todo lo que quieras y más. Y esto ha sido todo por hoy, si os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios, si no os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios, suscribiros a mi canal que es gratis, es gratis, no cuesta nada, es solo darle un botoncito, visitad mi Instagram si os apetece y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing o lo que se nos cura. ¡Hasta luego! ¡Gracias!